muy bienvenido a todos los amigos suscriptores que están comenzando a mirar este vídeo y se movieron sean bienvenidos cada uno de ustedes decirle que el día de ahora nos encontramos en casa en casa le digo yo rehenes va a sabrosiarse que están así es mire nada más nada menos que yo a menos que usted voy a tomar una sopa que mariela me acaba de preparar una levante espíritu dicen pues que nunca le he probado y no sé si me va a gustar así de que genesis venga agarra el teléfono lo siento mucho pero si no me va a gustar esta sopa yo le voy a decir pues bienvenidos a los amigos suscriptores que los están viendo pues pues voy a mi mami le ha preparado algo rico a mi papi y yo huelo rico eso papi mi amor que no lo has probado no ella si ya comió pero comida vaya quiero ver miren 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 la sal miren que así como está delicioso riquísimo la verdad está riquísimo un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal 3 granitos 3 vale mariana lo que yo no he probado es rehenes yo he entendido que le preparé fue más diferente a ver que va a estar mejor y aquí están las tortillitas para comer lo vamos a probar estas cosas y esas son como de los de las conchas creo que son bueno primero la vamos a probar porque no le puedo echar sal ay que rico huele el limoncito porque o sea es algo usted le echaría sal a una comida antes de probarlo no bien a mi cuando la estoy haciendo por primera vez o sea la estoy preparando así pero cuando ya me la han servido en el plato no mami a mi me gusta que yo le echo limon y sal y veras que rico no le gusta rehenes lo siento mucho pero voy a hacer un esfuerzo mmm Dios papi sal con limon para que coma la tortilla Dios papi es que Mariela yo le dije que le echará que le echará el monte mmm creo que el monte le quitó el sabor si y usted si la arregló papi va que usted un día me dio de probar de esto va es la primera vez en la vida que hace usted una comida que no me mami que andaba pensando no sé en que pero andaba pensando en algo río mi mente estaba distraída y yo le dije no le eches mucho monte que usted sabe como yo de delicado para comer no hombre papi si esto esta rico verdad mi amor si usted sabe que yo a mi papi me ha dado de probar de esto ve a x para el comentario de rehenes va usted sabe que yo no me gusta ese gran charral que le echo a la santa voy a contar es que rehenes es un olor olor para que le gustara el como chuchisite este yo también me encanta ve yo también soy mollejera porque yo como molleja molleja de pollo papi así es que yo no voy a comer no va a comer bueno pues yo quiero mandar un saludito al amigo troquero al amigo a mi abuelito al amigo troquero y a cuba mi amigo Yedemi Yedemi ay papi Yedemi y a Mateo ay me caigo y también un saludo a la amiga sandrita veje la amiga Norma yedemi 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 comaselo papi comaselo mi mami se lo hizo y tenía que comerselo todo porque mi mami se lo hizo comaselo comaselo porque yo le dije que no le echara monte y pues si pero yo según iba a citar el chukillo y a mi me dijeron también bueno que mi mente anda volando alto ahorita también y también y también mami mami y también que se suscriban de Juventud en Acción y de Libras del Campo pues los videos si me han gustado a mi viéndoselo yo los de Libras del Campo ajá y los de Juventud en Acción permítanme no falla Juan hombre tienen que el día que a mi sinceramente no me guste la comida va a ser digo yo que uno en un millón digo yo a mi la verdad que eh casi de todo me gusta y el día que algo que Mariela me prepare no me guste no se lo voy a decir de esa forma también no vas con papiá va a ser leña mami a mi de eso me ha dado mi papi mira que rico pero ahí en del mmm pero ahí la canté y usted no porque estamos comiendo marisco señores marisco por eso pero le quita todo la vitamina se trae un poquito de sal ay usted papi loco usted le hace así no yo también soy yo solo limón le echo y sal ajá no 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 o o o Bueno, buen provecho Gracias chicas Gracias chicas ¿Cómo les fue en la escuela? Bien Ya me dio Ah, con el Está caliente No le hagas así Ah, si andas en camisa No le hagas así Le van a ver los pechos Le van a ver los pechos, le digo Ahí se está Ahí póngase de ahí para allá Que deje, mira bien en el coche Si está rico Me voy a comer este bolado Párese Y bueno Que le den like Se suscriban Y pues a mí me gusta Que sean muy A mí me gusta que ustedes sean muy Muy amables con la amiga Gracieli Porque A ella Graciela le dice a la amiga Araceli Graceli No Graciela le digo yo Graceli le dice Y pues Así mire pues Araceli A Gracieli A A A Ara Ara Celi ¿Vas? Para Celi Me gusta quedarnos amables Ajá ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver esas caritas de los niños Bien felices que andan cuando los miran a usted ¿A usted? Sí ¿Verdad? Gracias, mi amor. La verdad que gracias por lo que nos dice. Oye. A mí sí me gusta ver los videos suyos. Y sí son bonitos porque a mí me gusta que sean muy amables con los niños. Porque ellos, pues, yo los miraba por veces que no tenían nada de comer ni nada. Y ustedes le ayudaron y, pues, los quiero mucho. Ay, agradezcanle a todos los amigos y suscriptores que apoyan a la familia de niños. Y que le den like. Pero nosotros nada más, pues, somos este, como un puentecito donde llevamos las bendiciones, pero no salen de nosotros, sino que de todas esas lindas personas. Yo me acordé, la primera vez que fuimos arriba, ¿se acuerda que entre todos juntamos un poquito de lo que teníamos? Incluso hasta ayer se les mandó unas bolsas de leche y frijoles. Ajá, esa fue nuestra primera vez. Así fue la primera vez que fuimos. Es que yo estaba recordando porque una persona nos preguntó a mí con la cara y comenzamos nosotras a querer recordar y a querer recordar. Y no los acordábamos exactamente cómo fue el que nos conocimos. ¿Y quién se vino a acordar, Bale? Sí. Qué raro, mami, yo miro bien feo aquí. ¿Usted está aquí? ¿Por qué se mira? Si usted está aquí. Quizás por la cámara. No, si aquí está, B. Mire, déjenme. ¿Ah? ¿Y quién le había regalado gelatina, pues? No, sí. Bien, es que... Hay unas niñas... ¿Un niño? No. 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 ¿Quién? Es que unas niñas que andaban repartiendo eso. Y iba a ver quién lo había hecho, pero... Ay, que quizás alguien las mandó para la escuela para que las repartieran. Ajá. El profe le dijo. Y los dio a los otros por eso. Compañeros, guardemos silencio. Y... Y ahí por eso... Por eso los dieron. Ahí compartieron ahí con usted entonces. Qué bueno. Ya vamos a terminar ya este video. Así que... Está rica, rena. Sabrosa. Exquisita. Deliciosa. Todo. Todo me recuerda a ti. Saludito ahí para todas esas mamis hermosas que nos están viendo. Y para esos papis también. Y para esos niños hermosos. Niñas. Para todos. Yo, por ejemplo, el niño. Este papi. Porque dicen que es papá. Pues yo no sé. Bien, Bajana. La gente está. La gente, la gente. Bueno, despedimos. Videos, bendiciones para todos. Y nos vamos a ver ahí en... Bueno, claro que sí. Gracias por estarnos acompañando acá. Recuerde, somos juventud en acción. No se olvide de darle like. Y ver nuestros videos. Porque recuerde que... De esa forma usted nos está apoyando mucho. Así de qué bendiciones. Besos y abrazos. Besos y abrazos.